¡Aplausos! ¡Aplausos! Estimados jóvenes, apreciados colegas presidentes, para mí es un alto honor estar en este espacio. Para nosotros, la juventud no es el futuro de los pueblos, la juventud es el presente y hay que darle todo el espacio, y más aún como presidentes, porque de eso se trata. Nosotros en el Perú recorrimos diferentes pueblos juntamente con la juventud. Y fueron los jóvenes los que nos esperaron en diferentes espacios. Y traigo el saludo a la cumbre, y más aún a la cumbre de las juventudes. En el Perú, el 29% de la población peruana está enmarcada entre los jóvenes de 15 a 29 años. Hoy, en este gobierno, estamos testando en el Consejo, en la presidencia del Consejo de Ministros, instalemos el Vice Ministerio de la Juventud. Las voces de los jóvenes no pasan solamente por ser escuchados. Tienen que estar en estos espacios para defender la democracia, para defender el medio ambiente, para andar llevando esta agenda, escuchando a todas estas sociedades como lo tenemos en el país. Donde tiene que expresar un joven en Lima, la tiene que expresar un joven en la Amazonía, un joven Aguajún, un joven Axánica, un joven Quechua, un Aymara, un campesino, un obrero. Y ellos son las voces y están convencidos de que, así como estos foros, también caminemos juntos con la finalidad de escucharlas, pero serles partícipes activos. Estamos gestando para que la juventud no sea presa fácil de alguno de los vicios, de la delincuencia, del narcotráfico, de estos problemas grandes que tenemos. En diferentes rincones de los países, más aún los países de América, tenemos que involucrarlos a ustedes no solamente para los eventos, sino para caminar juntos, donde también tienen que ser ustedes los actores para saber que las cosas se hagan bien. A nosotros nos duele los presidentes que somos elegidos abiertamente por los pueblos en altos espacios de los gobiernos, funcionarios enrodados en actos de corrupción, que muchas veces la juventud tiene que estar golpeando las puertas, tomando la calle, tomando la plaza para ser escuchados. Eso corresponde a los gobiernos asumirla juntamente con ustedes. en el Perú estamos gestando a través también de nuestro Parlamento el acceso o el ingreso libre a las universidades para que tengan acceso a nuestros jóvenes desde abajo y que la educación tiene que ser el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos y empezando por la juventud. La política nacional de la juventud tiene que buscar el desarrollo integral de los pueblos. y eso significa escuchar a los jóvenes en diferentes espacios, en una reunión del barrio, en un evento, en un congreso de las juventudes, en congresos internacionales, pero también asumiendo tareas inmediatas. Y hay un recorrido. A mí me gustaría que desde desde hoy y que puedan quedar las puertas abiertas para que en el Perú sea un evento como este pero de las juventudes. creo que para la juventud no deben haber límites, no deben haber fronteras. Estos diferentes idiomas, las diferentes posturas de los jóvenes las tenemos que asumir los gobiernos. Hoy en el Perú para ser partícipes en el escenario político también hay una cuota como regidores en las municipalidades, distritales, provinciales, como consejeros regionales en los gobiernos regionales y también en el Parlamento, en la vida política, en la vida social y económica. Encontramos jóvenes en diferentes espacios de los países tocando puertas para encontrar un espacio laboral y hay que terminar con la explotación hacia la juventud. Eso es lo que buscan ustedes y cuentan con nosotros. Creo que de acá se va a abrir un debate. El tiempo es bastante apremiante para nosotros pero dejo en representación nuestra a nuestro embajador para que participe y le voy a pedir cuentas que se ha hecho con la juventud el día de hoy. Muchas gracias a todos y cada uno. ¡Gracias!